Ahora mostraremos la forma de acceso a la Biblioteca Digital Mundial de UNESCO. Para ingresar a la Biblioteca Digital Mundial de UNESCO, vamos al enlace de Biblioteca Virtual. Hacemos un clic en este enlace que se encuentra en la parte izquierda y luego aparecen los íconos de las principales bibliotecas que tiene enlazada nuestra universidad. En este caso observamos la Biblioteca Digital de UNESCO y hay un enlace en el lado derecho. Y debemos hacer un clic sobre este acceso para ir a la Biblioteca de la UNESCO. Encontramos esta interesante Biblioteca Digital Mundial de UNESCO que tiene muchos elementos gráficos. Y vamos a encontrar una serie de elementos gráficos que se conservan a nivel global. Y podemos encontrar desde tópicos de historia, de literatura, entre otros. Podemos ver algunos elementos destacados como los que está mostrando aquí. Podemos ver, por ejemplo, esta información del tapir malayo con una serie de iconografías o de dibujos. Y podemos desagregar algunos aspectos relativos a esta representación. También vamos a encontrar líneas históricas. Por ejemplo, la historia mundial tiene una interesante línea de tiempo en la que vamos a ir viendo por etapas, por fechas específicas, diversos acontecimientos en una línea de tiempo que nos muestra en forma gráfica y muy didáctica y con unas láminas impresionantes diversos acontecimientos que se han producido a nivel de todo el mundo. Entonces, esta también vamos a encontrar la opción de mapas interactivos. Por ejemplo, vamos a encontrar mapas grabados y manuscritos. Y podemos encontrar este esquema de mapas interactivos y podemos ubicar, por ejemplo, mapas con una serie de iconografías procedentes de China, por ejemplo. Podemos desplazarnos a nivel global y ver, por ejemplo, algunos otros elementos iconográficos. En este mapa interactivo podemos ir hacia Europa y vamos a encontrar información específica en este sistema de infografía de lo que ocurrió o los referentes sobre las descripciones de los reinos más importantes de Occidente hechas desde la perspectiva oriental. También tienes opciones para escuchar el contenido en una traducción automatizada que nos va a leer el contenido de este sitio. Entonces, podemos adicionalmente explorar en algunos otros temas específicos lugares o periodos de tiempo o temas específicos. Entonces, podemos definir un lugar en África, en América, Norteamérica, América Latina y así sucesivamente. Y podemos tratar de rastrear la información que nosotros queramos por locación. Y tenemos artículos para Argentina, para Brasil. Podemos ver por periodo de tiempo, por claves de palabras y así sucesivamente. Esta es una herramienta interesante. Y es más, podemos efectuar con su motor de búsqueda, podemos tratar de encontrar artículos específicos sobre tópicos puntuales en este buscador. Por ejemplo, vamos a buscar algo relativo a Rusia y el motor nos va a dar todos aquellos artículos que tengan identificada a esta palabra. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, una lista y se observa que salen marcados en amarillo el texto que hemos ido buscando y los artículos asociados a ese texto. Entonces, es una herramienta también interesante para buscar información. La Biblioteca Digital Mundial de UNESCO.